Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia a este acto con el cual iniciamos una campaña de contacto con los herradureños y al muñequero a fin de escuchar la situación en la que nos encontramos y sobre todo intentar dar respuesta entre todos a los retos de futuro. Nos encanta el muñeca y nos encanta la herradura y nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo, pero no hacemos preguntas y necesitamos encontrar respuestas. ¿Podemos enfrentarnos con optimismo a los retos de futuro que tenemos? ¿Nos conformamos con haber retrocedido al puesto 6 por la cola de los municipios de más de 20.000 habitantes? ¿Nos indignamos por la desmesurada subida de impuestos? ¿Nos creemos la perenne excusa de la deuda heredada? ¿Vamos a permitir que nuestra agricultura se pierda por el incumplimiento de sus compromisos de los partidos mayoritarios? ¿Queremos un turismo y un comercio hipotecados por la estacionalidad y por el bajo poder adquisitivo de nuestros visitantes? ¿Necesitamos poner punto y final a 12 años de paralización de las inversiones municipales? ¿Precisamos impulsar las inversiones públicas para que nos ayuden a superar el declive económico? ¿Preferimos realidades como las 5.000 plazas hoteleras que creamos o nos conformamos con selfies de proyectos que nunca se convierten en realidad? ¿Podemos continuar con el mal funcionamiento de los servicios municipales, la limpieza, los parques y jardines, los caminos rurales, las urbanizaciones o la ausencia de la policía en la vía pública o la mala gestión urbanística o un ayuntamiento cerrado a las demandas de los ciudadanos? ¿Permitiremos hipotecar nuestro futuro con una revisión del plan de urbanismo que no permite desarrollar nuestra potencialidad y que además no se acoge a la nueva ley del suelo? ¿Queremos que nuestro deporte sea una gestión profesional o que permanezca el clientelismo y el partidismo que lo llevan caracterizando durante muchos años? ¿Deseamos una cultura sin paternalismo que nos permita su desarrollo con toda su potencialidad? ¿Podemos justificar la falta de recursos para los servicios sociales cuando se despilfarra alegremente nuestro impuesto? De la respuesta que vemos va a depender nuestro futuro y va a depender el futuro de nuestro hijo. Queremos escuchar a nuestros conciudadanos, a nuestros vecinos y compartir y construir con ellos un proyecto ilusionante de futuro para lograr el nuevo impulso que Almuñécar y la herradura necesita. Y lo hacemos porque nos encanta Almuñécar y nos encanta la herradura. Muchas gracias.